Buenos días amigos, seguimos a través de Emisoras Unidas, llevándoles esta información de primera mano. Hemos dado la vuelta prácticamente, estamos en Ribera del Río Bolas para poder llevar estas imágenes en vivo y en directo, en donde dos presuntos asaltantes han sido capturados luego de haber robado un negocio, en donde se pagan remesas, en donde se pagan cheques, esto ha ocurrido acá en RETALULEO, a través de Emisoras Unidas. Primera en noticias, primera en deporte, nosotros les llevamos estas imágenes, hemos tratado de buscar un mejor ángulo porque estábamos en el otro lado, estábamos donde se encuentra la cancha, prácticamente, pero no se visualizaba mayor cosa. Acá la Policía Nacional Civil, a través del DEIC, ha logrado ya tener a estas personas. Vamos a tratar de buscar un poco más, estamos acá en Ribera del Río, nosotros hemos dado seguimiento a esta noticia desde muy temprano, desde el que ocurrió el ataque armado, tratando de buscar un ángulo, acá, vean ustedes. Cinco allanamientos allá en la aldea, el Chau, cinco allanamientos, allá estábamos con los informes. Nosotros les llevamos estas imágenes, aquí en vivo y en directo. Y ahora pues nos encontramos ya aquí con dos de los supuestos responsables del asalto de un millón de quetzales. Ahí usted logra visualizar a una de las personas, logra visualizar a estas personas. Aquí está una de las personas, tal y ya lo podemos ver, aquí está. Usted lo ve en primer plano. Aquí lo vemos, ya vemos a uno de los detenidos, ahí está. Ahí está esta persona que en vivo en directo se lo está viendo. Cris, que usted lo ve a través de Emisoras Unidas, Primera Noticias, Primera Deportes. Esta persona es sindicada por participar en el robo de más de un millón de quetzales. Comparte esta noticia. Ya lo ve en vivo y en directo. En vivo y en directo usted ve. A través de Emisoras Unidas, Primera Noticias, Primera Deportes, nosotros le vamos a esta información. Ahí usted lo está viendo. Este es el primero, se puede observar el primer detenido. Nosotros hemos terminado hasta este lado. Vean ustedes, estamos en Ribera del Río Bolas. Usted lo ve aquí. A ver quién le puede tomar una fotografía. Esto me la manda. Al parecer son dos capturados los que hay. Ahí están. Le presentan dos capturas. Usted tómele la fotografía. Pero usted ya observa a uno de ellos. Ahí está uno de ellos. Este es uno de los presuntos asaltantes. Huyeron en Ribera del Río prácticamente. Ahí están, lo ve. Lo ve. ¿Lo ve bien? Sí. Gracias, don Jorge. Ahí estamos viéndolo. Estamos en vivo y en directo para llevarles estas imágenes a través de Emisoras Unidas. Primera Noticias, Primera Deportes. Este es el primer capturado. Una captura por ahí, una pantalla de captura y me la manda después a los seguidores. Ahí estamos. Dice, hay que meter presas a estas personas. Dice. Más de dos mil conectados viendo esta transmisión. No puede ser más si usted la comparte. Bueno, ahí ya está para el rostro. Va a ser trasladado. Llegados por agentes de la policía nacional. Ahí lo levantan ya. Ahí van los dos. Nosotros seguiremos. Nosotros. Vamos a tratar de movernos al otro lado. En esta oportunidad, vamos a tratar de llegar al otro lado. Siga aquí. Siga con la emisora. Llegan, lyre, lyre, lyre. Bueno, en estos momentos, elementos de la Policía Nacional Civil están sustrayendo a los individuos responsables de este asalto a mano armada que se ha registrado en la avenida la información preliminar, dos personas capturadas por investigadores de la PNC, en este momento lo van a sacar para ser llevados a los tribunales correspondientes Bueno, ahí vienen los elementos de la Policía Nacional Civil a bordo de la unidad policial Relajando a las personas capturadas, ahí podemos observar Dele, 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 ahí lo llevan o no Bueno, ahí podemos observar como están relajando a las personas involucradas en este asalto a mano armada Podemos observar que lo van a aclarar hacia los tribunales correspondientes Dele, dele, dele Izquierda, derecha, derecha, derecha Bueno, ahí podemos observar como en estos momentos están siendo trasladados estos dos individuos Hacia los tribunales correspondientes por la unidad de la Policía Nacional Civil La unidad REU 095, trasladando a estas dos personas Quienes se les han encontrado el parque de armas de fuego y la mochila Que, que hagan efectivo en el interior de la misma Bueno, excelente Trabajo de los elementos de la Policía Nacional Civil Luego de una búsqueda y rápida reacción Logran la captura de estos dos presuntos responsables del asalto Mano armada en el cajero VI Donde pues al parecer se han sustraído la cantidad de un millón de quetzales Han golpeado a la señorita que atendía al negocio al parecer Ya excelente trabajo de los elementos de la PNC En estos momentos lo van a revelar lo que es al núcleo de la planta de la cometería 34 Pero ahí podemos observar el traslado de estas dos personas Hacia la asociación policial 34-11 En estos momentos agentes de la PNC y investigadores de la DEC Dando la captura de estos dos presuntos responsables del asalto Mano armada lo que es en la caja A través de las emisoras unidas Primera noticia, primera en lo fuerte Nosotros llevamos estas imágenes acá Ahí están las dos personas capturadas en esta oportunidad Dos personas detenidas Presuntamente han participado en el robo de un millón de quetzales A través de las emisoras unidas Primera en noticias, primera en deportes Usted lo vive a través de las emisoras unidas Primera en noticias, primera en deportes Dos presuntos capturados Bueno, vamos a retirarnos Ahí está ya la policía nacional civil Excelente trabajo que han realizado en esta oportunidad Dos personas capturadas de este robo De más de un millón de quetzales A través de la unidad REU 095 Nosotros les hemos llevado toda esta información en vivo e indirecto Desde el lugar de los hechos En donde se destacó este robo Y pues las dos personas que también han sido detenidas Ahora están puestas a disposición de la subestación 34-11 Nosotros estamos en vivo e indirecto Dos personas capturadas Participaron en el robo De más de un millón de quetzales Se presume que son cuatro personas Ustedes ya habían visto ahí El enfrentamiento también entre vecinos Que quisieron evitar el robo Nosotros les hemos llevado estas imágenes en vivo e indirecto Desde la notificación La Trinidad Desde el barrio San Luis también Ahí es donde pues hoy se han capturado A estas personas sindicadas Para participar en el robo Llevándoles este trabajo de campo Este trabajo de la policía nacional civil A través de emisoras unidas Primera en noticias Primera en deporte Nosotros les hemos llevado esta información Desde la subestación 34-11 En donde pues a bordo de una autopatrulla Rehusero 95 Se llevaron a cabo la detención de dos hombres Sindicados de participar en el robo De más de un millón de quetzales Le dimos acompañamiento A esta unidad Rehusero 95 Excelente el trabajo de la policía nacional civil De los vecinos también que denunciaron De los vecinos que denunciaron Este Por donde habían huido Estuvieron escondidos durante mucho tiempo En la ribera del río Y esto pues es importante La denuncia Dos personas capturadas La policía nacional civil Logró la captura de esas personas En donde el de muy temprano Se llevó un asalto Donde vieron disparos Una mujer golpeada También hubo Una persona herida Con arma de fuego Y usted lo ha vivido Y lo ha visto a través de emisoras unidas Estamos en vivo ya ahora Desde la subestación 34-11 A bordo de la unidad Rehusero 95 Consideran abierta Recurriendo principales calles Y avenidas En contra de la vía Para poder llegar de manera inmediata Así que Nosotros estamos al pendiente De lo que ha ocurrido Desde muy temprano Cinco allanamientos En Aldea del Chav Posteriormente este asalto Y ahora las capturas Así finalizamos Este 31 de agosto Este día sábado En la capital del mundo En Retaluleu En donde pues Los hechos armados Se han puesto A la orden del día Y pues El Retalteco También pide Y clama seguridad Estas personas Estuvieron escondidas Por varios minutos Por varias horas Luego de haber participado En el asalto Pero Finalmente Fueron localizadas Por los agentes De la policía Nacional Civil Usted se informa De toda esta noticia Que acontece En el departamento De Retaluleu A través de emisoras unidas Primera en noticias Primera en deportes La subestación 3411 Ya tiene A las dos personas Detenidas Sindicadas De haber participado En este ataque Armado De más de un millón De quetzales En una caja En la avenida Circunvalación Frente al centro Comercial La Trinidad En donde Se dispararon Más de nueve meses Una Persona herida La encargada Del negocio También Resultó Con golpes Ya que fue Intimidada Y buenos Samaritanos Intentaron Evitar el robo Usted lo ha visto En un video anterior Publicado Así que Nos indicaban De nueve detonaciones Por lo menos Nueve veces Dijo el caballero Que habíamos entrevistado En la primera ocasión Sobre este Asalto Así que Estaremos al pendiente Y volveremos En breve Para poderle llevar Más información ampliada Dos personas Detenidas Por parte De la policía Nacional civil Excelente trabajo El día de hoy De las autoridades Para poder Traer las rejas A estas personas Nosotros Se lo llevamos En vivo Y en directo Desde la subestación 3411 Y todo el movimiento Policial Desde el barrio San Luis Desde La notificación La trinidad Para poderle Llevar a ustedes Esta Información Se acerca La otra unidad Y pues Estuvimos al pendiente De esta información Estaremos en breve Llevándoles Más detalles Porque hasta el momento Se tiene conocimiento De cuatro personas Quienes participaron En este Robo En este Ataque Donde quedó Una persona Herida Están tan lejos Estos Se quedaron Exclusos Probablemente Y pues También El botín El dinero El dinero No estaba No lo encontraron El dinero No encontraron La mochila Únicamente Estas dos personas Detenidas Así que pues Ya Están puestos A disposición De la Policía Nacional Civil Usted lo vive A través De emisoras unidas Primera en noticias Primera en deportes Este día Sábado 31 de agosto Dos personas Detenidas Volveremos En breve Con más ampliación De lo que ocurre Acá Este robo El cual ha ocurrido Este día Sábado Más de un millón De quetzales Fue el robo De este De estas cuatro personas En donde pues Dispararon En reiteradas ocasiones Ya se encuentra Acá La dirección especializada De investigación criminal De Ellos ya están acá Y pues Estaremos en breve Para poder ampliar Esta información Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El video Y si fue así Pues ya saben Dejen su poderoso Like o dislike Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones Para no perderse De los nuevos videos También les recuerdo Que ustedes tienen La última opinión En la cajita de comentarios Así que sin más Yo me despido Deseándoles éxito En todo Así que nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!